Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la EPG Parchala Español. Hola, muy buenos días. Estamos en el paper que se titula La literatura latinoamericana en el siglo XX. Me llamo Murad Ahmed Khan. Doy clases de literatura latinoamericana en la Universidad Joao Lalnero de Nueva Delhi. Vamos a hablar en este módulo, el módulo llamado expresionismo latinoamericano. El objetivo principal de este capítulo, de este módulo, es deleitar al lector con las obras célebres de los autores que pertenecían al género expresionismo latinoamericano. Es un género típicamente latinoamericano, pero también se ha tomado la motivación, la inspiración de Europa. De otros movimientos literarios que surgieron en Europa, pero luego se hizo muy popular dentro del continente latino, Centroamérica y América del Sur. Se pretende dar un vistazo en este módulo, un vistazo general sobre la obra de varios autores que pertenecían a este género expresionismo latinoamericano. Y una breve biografía de varios autores, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra. Y un texto o fragmento del mismo. El modernismo hispanoamericano, que era propiamente un caso latino en cuanto a las ideas, en cuanto a la ideología literaria del siglo XX y a finales del siglo XIX, este modernismo hispanoamericano se transforma en su desarrollo ulterior en el expresionismo. La meta final de este es la afirmación de la conciencia individual. Así es donde se insiste más en la afirmación de la conciencia individual. El deseo de mayor seguridad en una atmósfera de incertidumbre y la patética esperanza de lograr así la salvación para sí mismo. El expresionismo Es un género perteneciente del movimiento vanguardista. El vanguardismo consigo trajo varias de las ideologías y varios de los movimientos literarios que venían dentro del gama del vanguardismo. Y es una corriente, el expresionismo latinoamericano, artística, en la búsqueda de la expresión de los sentimientos y las emociones del autor. Va más allá del objetivismo y es más que la representación de la realidad objetiva. Hay quienes que dicen que es una realidad objetiva el expresionismo latinoamericano. No, es más que la representación de la realidad objetiva. Nadie en ningún país tiene más aceptación de esos deseos con más fervor que la joven América del Sur. Joven en cuanto a las situaciones de una nueva literatura. Joven en cuanto a las situaciones políticas de la América del Sur. Y joven a las renovaciones literarias. No cabe la duda que el nuevo movimiento llamado expresionismo descubre el aspecto pesimista de la vida. Patética. Esperanza. Hecha por las circunstancias históricas del tiempo. Eso es lo que estaba pasando en América Latina. Eso es lo que estaba pasando en muchos países. Esta es la realidad a través del expresionismo latinoamericano. Demuestra la cara que se tiene oculta durante el periodo de la modernización. También se puede ver durante muchas ideologías, no solamente literarias, sino que también políticas sociológicas. La alineación, el aislamiento, la masificación, entre otras cosas que estaban concurriendo en la misma etapa. El expresionismo al principio se hizo patente en las grandes ciudades, tanto de Europa como de América Latina. Y los artistas hicieron el exitoso intento de captar los sentimientos más íntimos del ser humano. Es el tema principal, es el eje principal del expresionismo latinoamericano. captar los sentimientos más íntimos del ser humano. Uno de los principales detonadores del surgimiento del movimiento es la angustia existencial y también es el principal motor de su estética, del mismo movimiento. En el sur de América Latina los jóvenes autores le dieron nuevas perspectivas del movimiento artístico. Se había hablado a un por boca de Rodó, Enrique Rodó, el más, el famosísimo autor de un ideal oriente en sentido hispano o latinoamericano. El término indoamericana. Este término indoamericana adquiere ahora una importancia considerable. Con este término indioamericano no se refiere a los indios solamente. No se tiene que equivocar que se refiere a los indios solamente, sino a lo nativo, a lo que se desarrolló desde antiguo en el continente latinoamericano históricamente fundado. El expresionismo tiene su nacimiento en el periodo prelinimar. Tiene su luz en el periodo prelinimar. Liderado por los trabajos de Belga en Zor y el noruego Munch. Aunque encontramos algunas raíces del expresionismo al inicio de su desarrollo en las pinturas negras de Goya. Que tiene una ruptura fuerte con las convicciones con las que se demostraban las anatomías para sumergirse en el mundo interior. También la según el concepto de Ortega en sobre el punto de vista en las artes. El expresionismo es una exageración del subjetivismo al retraerse a los contenidos absolutos de la conciencia. a los infrasubjetivos y yendo a parar de este modo al dominio de lo abstracto sin dejar de ser subjetivo. Así es como el famosísimo Ortega opina sobre el expresionismo latinoamericano. Y no solamente el expresionismo latinoamericano sino que el expresionismo en general así está basado según él. el expresionismo como la ideología literaria. En mayoría de las obras de James Enser y Edward Munch se intenta mostrar con un idioma de simbólico expresivo pasado por encima de la materialidad. mezclado por otros temas como relaciones místicas religiosas o psicológicas. Eso es muy importante notar que como la materialidad juega un papel importante en la demostración del expresionismo expresionismo en general. En otro lado Enser a través de la utilización de colores incandescentes pinta desfiles fantasmales de enmascarados y de personas caricaturescos. Eso tiene que tener mucho en cuenta mucho en cuenta lo cual recrea la oposición hostil del individuo y de la masa. Esta expresión del expresionismo es la expresión principiante es la expresión o es el fundamento podemos decir también del expresionismo. El expresionismo surge a principios del siglo XX como un movimiento dominante en el arte alemán desde 1905 hasta 1930 aproximadamente. Es un tipo de arte en el que el autor hace expresar con el mayor vigor posible. Su propia visión del mundo y abandona las ideas tradicionales del naturalismo. Tiene que haber una ruptura entre el naturalismo y sus ideas tradicionales. surge como reacción al impresionismo para rendir culto a las distorsiones y exageraciones de forma y color que expresan de manera compulsiva las emociones de la artista. Término en el panorama de la generación del siglo XX como una especie de neobarroco latinoamericano. Era un término como neobarroco latinoamericano del siglo XX en América Latina. Con una fuerte inoculación de elementos regionales y populares. En América Latina tiene su mayor presencia en el criollismo neobarroco sobre la base de un neogauchismo. Como en la Argentina con Jorge Luis Borges y sobre la del elemento negro. También en las obras de famoso cubano Nicolás Guillén. Así que es una mezcla de varias corrientes sociopolíticas y antiguas que tienen una ruptura con la modernidad en América Latina. A principios del siglo XX la literatura latinoamericana toma una nueva fuerza que es impulsada por las cuestiones sociopolíticas y tiene su origen en el declive social y una imposición política externa. Así que tienen que tener en cuenta de que es un origen de de las cuestiones sociopolíticas de América Latina. Lo que ya representa principios del siglo XX un declive y una melancolía un tipo de pesimismo traído impulsado por la nueva modernidad la transformación de la sociedad a la moderna. Lo importante es que casi toda la literatura latinoamericana de la época adopta una actitud comprometida. La encabezan naturalezas pronunciadamente militantes como Pablo Neruda, Nicolás Guillén de Cuba, entre otros. En mayoría de sus obras los expresionistas tratan de tergiversar casi por completo el mundo real, haciéndolo tan solo como un pretexto para plasmar sus sentimientos y pasiones des equilibrados. tanto por la patria como por la naturaleza y darles forma objetiva. De allí como el marco teórico comienza su inclinación a lo extraordinariamente grotesco. a mezclar los planos de la representación a desfigurar los objetos reales y objetivos. Son varias responsabilidades artísticas y literarias bajo las cuales responden los expresionistas de la época tanto de Europa como de América Latina. Despiertan la conciencia social. Tiene una carga bastante pesada de despertar la conciencia social. Todos los autores pertenecientes a este género. Pero también a la vez coquetean bajo la forma de neobarroco como el civismo. La responsabilidad ciudadana de los románticos latinoamericanos. Se vuelve ahora la literatura comprometida. Expresionismo es una de las pocas literaturas géneros que pertenecen a la literatura comprometida. Literatura que se hace ya no por sí misma sino al servicio de una causa de cualquier causa. Y mejor de aquella que conmueva más a la opinión pública. Así que desempeña un papel muy importante dentro de la sociedad. Porque está impulsado por las situaciones sociales, situaciones políticas. es ambiguo aquí establecer donde se había acuñado la palabra el expresionismo. No se sabe exactamente el nacimiento de la expresión, el nacimiento de la palabra del expresionismo. Hay quienes que dicen que el inventor de la palabra expresionismo fue un pintor de Francia muy olvidado llamado Julien Auguste Herbé. Fue ese pintor, el pintor Julien que expuso con este nombre de sus cuadros en el Salón de los Independientes en 1901. Pero también hay que fijarse que este término no se impuso en Francia. Fue por primera vez de manera oficial en la secesión berlinesa de 1911 en donde se expusieron junto a los cuadros habituales de los impresionistas obras de una nueva corriente artística que agrupaba a Bracke, Derain, Dufy, Picasso, Blaming, etc. Se dice también que fue Alemania el país de la primera aplicación de expresionismo. Así que la implementación se tiene que ver en Alemania del expresionismo que se destacó en una escala polifónica de tonos como el acorde básico más fuerte. En América Latina tiene su mayor representación y sus rasgos fundamentales en el folclore. Sobre todo en la elección de temas para la expresión. La vida en el campo, en los pueblos, aún medio primitivos o la orilla periférica de las capitales. Con lo mismo, el folclore adquiere una nueva forma de representación e importancia en el expresionismo latinoamericano. Hasta mayor aún en la ciencia simultánea. También a la vez se nota que los autóctonos y primitivos con su único ambiente nativo se vuelven a veces el tema casi único de la literatura expresionista. Como por ejemplo los indios en el Paraguay y Bolivia, los negros en las antillas y vastas zonas de la norte de Brasil. Hay una fuerte diferencia a la hora de la adquisición del término como la teoría moderna tanto de manifestaciones de ella en la referencia de los dos continentes donde se encuentra la fuerte presencia del expresionismo mientras que en Europa el expresionismo preferiría deshacerse de su acervo de tradiciones en Latinoamérica es distinto recurre conscientemente al mismo de la tradicionalidad y el leado histórico el proyecto de existencia que quisiera desarrollar se basa en lo tradicional la relación continua del hombre con la naturaleza se demuestra del modo más evidente en la novela expresionista cuyo tema vuelve a ser la confrontación de la existencia humana y sus posibilidades creativas con la enormidad de los rebeldes en la montaña el monte y la selva virgen hay varias novelas ejemplares que demuestran la relación rebelde y hostil del hombre con la naturaleza con la cual tiene que enfrentarse por su existencia casi todas las novelas del expresionismo latinoamericano del siglo 20 que toca el tema de la naturaleza y sus relaciones con el ser humano están contestes en la descripción de la fuerza mística de atracción y asimilación del suelo hay narraciones que ofrecen los narradores los horizontes infinitos de la pampa como el caso de don segundo sombra de ricardo guiraldes y también al otro lado la impenetrabilidad de la selva virgen como se ha representado en la boráchine por Eustacio Rivera también en la poesía del expresionismo ha tenido su fuerte presencia en América Latina en el siglo 20 cuando es conscientemente influenciado por el vanguardismo en la poesía amatoria de Latinoamérica de la época penetra un conjunto de mujeres poetizas que poseyeron como ha señalado Federico de Onís la aptitud de identificar el universo con sus reacciones fisiológicas y sus pasiones elementales expresado con más propiedad son dos temas principales que abordan las poetizas de América Latina en su literatura relacionada con el nuevo movimiento literario del siglo el amor natural y el amor extravagante el primer grupo pertenece la uruguaya Juana de Ibarra Ború y la chilena Gabriela Mistral el segundo también una uruguaya Delmira Agustini y la argentina Alfonsina Stoney y consejos gracias ch 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 ch